Oigan, ayer me trajeron un pastelito y unas galletas, que la verdad se ve espectacular. Claro que las galletas ya volaron porque mis hijos las vieron y bueno, ya se las devoraron desde ayer en la noche y en la mañana con un vasito de leche. Dicen que estaban deliciosas, no me dejaron ni probarlas, pero el pastel se ve...